¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más amor es aquel amor 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 ¡Gracias! 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 Y ahora me recuerdo. Dame un gutendoor gemeolor. Pioneer. ¿ mitä decía? 15, ¿v Jayme? ¡Dadme tu quantify! ¡Way! Esto se lo gira con 1400. Do por si nada es bueno. Ty le de airdr produced. ¡Md ed docente! ¡Dadme tu haga! ¡Dadme tuji! ¡P52! Damos, tenemos 2,5 techias. 1,5 techias, 2,5 techias, ¿Para que sucede? Mejorá, me dará un minútima. No, no, ya me da volvíme. Fuela. Pero lo vamos en este modo, que me dan un maestro de una lectora. Una lectora. Un maestro. Una noza, otra lectora. Una noza, otra lectora. La señoraみたいa. Porque si lo das, pero pereza a nos. Deja la tu boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 Ahi la 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 lozamos ¡Gracias! 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 No siento mucho pero me voy porque a tu lado me di cuenta que nada soy y me cansé de luchar y me cansé de luchar y de guerrera en vano de estar en la línea de fuego y de meter las manos acepto mis errores también soy humano y tú no ves que lo hago porque te amo pero ya no tengo más nada que hacer la gay me voy y llego la hora de partir de mi propio camino seguir lejos de ti so take game and fly away I've never been